¡Hola! Yo soy Candy Boo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el tutorial de hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer este bonito servilletero hecho con una botella reciclada. Espero que te guste. Es muy fácil y vamos a utilizar muy pocos materiales, que son una botella de plástico vacía, preferiblemente que tenga un color bien bonito y así no les toca pintarla. Una hoja de papel, tijeras o bisturí, cinta y un lápiz. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es ponerle la hoja de papel al tarro y la pegamos con cinta a los lados, así, fijándonos que quede más bien templadito. Papel lo vamos a pegar por donde queremos hacer el dibujo del cisne y ahora con el lápiz empezamos a dibujarlo. Esto del papel lo hacemos con el objetivo de que quede simétrico al lado y lado del tarro y vamos a jugar con las formas que tiene cada uno de los tarros con los que están trabajando para darle forma a nuestro cisne. Entonces aquí donde yo tengo estas curvas le voy a empezar a hacer la cola. Y esta otra curva la voy a utilizar para hacer sus alas. Y esta otra curvita que tengo aquí la voy a utilizar para hacer su cuello. Y lo pules bien para que quede como tú quieres que sea. Después de borrar mucho quedó como quería. Y ahora lo despegas. Todavía no le quites la cinta porque la vamos a volver a utilizar ahorita. Y ahora vas a recortar todo el contorno. Cuando ya lo tengas así todo dibujado y recortado, vuelves y lo pegas en la botella, fijándote donde habías dibujado anteriormente. Yo por ejemplo recuerdo que esta curva la utilicé para su ala y que esta para su cola. Entonces ahí lo voy a pegar. Ese va a ser mi punto de referencia. Y ahora con el mismo lápiz o con un marcador puedes dibujar el contorno del cisne en el plástico, en la botella. Y cuando hayas terminado de dibujarlo por un lado, despegas el papel y la cinta también y volteas el cisne para que te quede del otro lado. Y vuelves y lo pegas y hacemos exactamente lo mismo, dibujarlo. Cuando ya tengas dibujados ambos lados, ahora sí lo empezamos a cortar con muchísimo cuidado y un bisturí. Primero recorta el exceso más grande que es el de la parte de arriba, o sea todo este pedazo, para que no nos estorbe y puede recortar muy bien lo otro. Ahora sí empezamos a pulir recortando por toda la línea negra. Recuerda tener mucho cuidado para que no se nos vaya a ir el bisturí y vayamos a dañar el cisne o en el peor de los casos cortarnos un dedo. Un consejo para cortar mejor el plástico es pasando una y otra vez el bisturí por el mismo sitio y vuelves y lo pasas hasta que finalmente el plástico cede y se corta, como por ejemplo aquí. ¡Listo! Una vez cortado te debe quedar algo como esto. Para mí los mejores tarros de plástico que sirven para hacer esto son los de suavizante porque traen colores más vivos y como más bonitos. Pero entonces lo dejé remojando varios días en agua y ya para que se le pase el olor al suavizante y que las servilletas no queden con olor a nada. Y ya solo queda meter las servilletas. Y ya vieron que facilísimo es hacer este servilletero que ni siquiera parece hecho con botellas recicladas. Espero que les haya encantado. Si les gusta esta canasta les voy a dejar el enlace aquí para que vayan y vean cómo la hice también. Y no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!